Quédate esta noche conmigo y pon tu cuerpecito al mío Ay, tan pegadito al mío Ay, ven y pégate un poquito conmigo y pon tu cuerpecito al mío Ay, tan pegadito al mío Déjate llevar y acércate suavecito Ay, deja de luchar, desnúdate un poquito Hoy quiero ser parte del sueño, llevarte donde nunca no has ido Ven y quédate esta noche conmigo y pon tu cuerpecito al mío Ay, tan pegadito al mío Ay, ven y quédate esta noche conmigo y pon tu cuerpecito al mío Ay, tan pegadito al mío Ay, tan pegadito al mío Ay, tan pegadito al mío